En tu bocina, laqueomusical.com Chica que se prepare, que trajo un ritmo nuevo y no hay quien me pare Chica que se prepare, que trajo un ritmo nuevo, nuevo, nuevo El meneíto, un meneíto, un meneíto, dos meneíto, dos meneíto Tres, tres meneíto, tres meneíto A la chica, 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 chica Un meneíto, un meneíto, dos meneíto, dos meneíto Tres, tres meneíto, tres meneíto A la chica, 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 chica Ya tú sabes quién llegó, quién llegó el tiso A mí me gusta mami ese vestidito Cuando te bajas y te ves los pantisitos A mí me gusta como tú haces el meneíto A mí me gusta como tú haces el meneíto A mí me gusta como tú haces el meneíto Humana, 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 humaneíto Humana, 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 humaneíto Humaneíto, humaneíto Un meneíto, dos meneíto, tres meneíto, tres meneíto Para ir a la chica, 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 chica Un meneíto, un meneíto, dos meneíto, dos meneíto Tres meneíto, tres meneíto Para ir a la chica, 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 chica A la chica que se prepare Que trajo ritmo nuevo y no hay quien me pare Vamos a hacerlo Chica que se prepare Laqueomusical.com No es el meneíto Sigue, sigue A mí me gusta como tú haces meneíto A mí me gusta como tú haces meneíto A mí me gusta mami ese besitito A mí me gusta como tú haces el meneíto 1 mene, 1 mene, 1 meneíto 2 meneíto, 3 meneíto Para ayudar a la chica 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 1 meneíto, 2 meneíton 3 meneíto, 3 meneíto Para ayudar a la chica 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 Porque no lo que llegó el tipo Jurilo de nuevo y más produciendo Gabi Music el de lo contaje el de lo contaje Gaby Music Miguel Sobrado Se ha sido en el flow So Sobrita Music El Equipito Sabané